¡No es mi culpa! Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. ¿Qué haces ahora? Solo hice lo que me dijiste. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Ah, amigos. Todos somos amigos. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? We gotta switch him back. Well, how do we do that? I don't know. They're parts in Spanish. No, we don't have time for this. Come on, El Paso. ¿Mi nave? ¿La encontraste? ¡Excelente! Good luck, cowboy. Here they come. Come on, Buzz. What took you so long? Oh, things got complicated. Where's Potato Head? You haven't seen him. Buzz. Mi florecilla del desierto. Yo nunca había visto la verdadera belleza hasta esta noche. Did you fix Buzz? Eh, sort of. Oh, behind you. Someone's coming. You would not believe what I've been through tonight. Darling, are you okay? I feel fresh, healthy. All clear. Come on. Come on. We're almost there. Back up. Back up. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga conmigo, señorita! ¡Le enseñaré las maravillas de la galaxia! ¡Y juntos, con nuestro amor, venceremos al mal! ¡El banquero! ¡Vamos! ¡Estamos casi ahí! ¡El banquero! ¡Pive, ven aquí! ¡Dame un levantamiento! ¡Un Slayer al rescate! ¡Abierto! ¡Away to go, Buzz! ¡C'mon!